Una maestra canadiense que vive en el Perú compartió en la plataforma de TikTok la gran diferencia entre las canastas navideñas que recibía en su país y la que recibe en Latinoamérica Y es que su video se volvió viral rápidamente y generó diversos comentarios La usuaria Arroba Verónica Rangers contó que cuando trabajaba como maestra en Canadá, lo único que le daban como canasta era una taza Sin embargo cuando llegó al Perú y recibió su primera canasta quedó atónita con la cantidad y la variedad de productos que había en ella Y es que en el video viral se puede ver que la canasta peruana contiene arroz, azúcar, leche, chocolate, galletas, panetón, vino y hasta un ticket para recamar un pavo La maestra rápidamente expresó su asombro y agradecimiento por este gesto de parte de su empleador Perú es otro level, dijo la joven en el click que ya tiene más de 180.000 reproducciones en TikTok Y los usuarios de la red social reaccionaron con humor y curiosidad a la comparación entre las canastas navideñas de ambos países Algunos señalaron que se trata de realidades distintas y que el sueldo de un maestro en Canadá es mucho mayor que el de uno en Perú Otros destacaron la generosidad y la costumbre de los peruanos de compartir en estas fiestas También hubo quienes le pidieron a la maestra que los adoptara o que les consiguiera trabajo en esa escuela